Segunda parte de los estrenos para este jueves, Alejo. Una segunda parte que empieza con una comedia y con una comedia con dos protagonistas realmente muy atractivos como son Vince Vaughn y Owen Wilson. Ellos ya además compartieron película en los rompebodas en el 2005 que fue bastante entretenida y aquí encaran a dos vendedores, vendedores que pierden su trabajo ante el avance digital que hace que la gente compre todo por internet. ¿Y qué hacen ellos? Se anotan para competir por unas pasantías en Google que es algo así como la tierra prometida para miles de jóvenes que saben mucho más de computación que ellos y que además son mucho más jóvenes que ellos. Realmente son la mosca en la sopa y eso es lo que hace que uno se pueda entretener durante 90 minutos. Pasamos ahora a la ciencia ficción y a un clásico además de la ciencia ficción como es Star Trek para todos aquellos que tienen algo así como más de 40 y que la vieron durante años en la tele ahora tiene su segundo capítulo en el cine de la mano de J.J. Abrams. Lo recordarán por Lost y además es un tipo que de ciencia ficción y acción sabe un montón. Por otro lado vuelve Ken Loach, gran director británico en este caso con la parte de Los Ángeles y también tiene que ver con cuatro jóvenes, digo también por aquello que estuvimos hablando de la Cantábrica en este caso británicos que están recibiendo jóvenes marginales que tuvieron una educación y una juventud un poco áspera y que están recibiendo la oportunidad de recuperarse a través de hacer horas para la comunidad. Interesante la parte de Los Ángeles, estamos viendo ahora una de las películas que más me gustó de esta semana se llama Causas y consecuencias y nos remonta a fines de los 70 cuando en Estados Unidos y ante la guerra de Vietnam miles y miles de jóvenes se oponían. Algunos de ellos pasaron a la clandestinidad y empezaron una lucha armada lucha armada que los llevó a poner bombas en distintos lugares de los Estados Unidos. Tres de ellos se encontraron con que una de esas bombas, aunque no fue su intención, termina matando a un guardia de seguridad. Ahí hay un corte, 30 años más tarde ellos siguen viviendo clandestinos pero una de ellas, Susan Sarandon, se entrega reviviendo esta historia y haciendo que todos los demás que estaban escondidos vuelvan a estar en peligro. La película invita, más allá de recordar lo que pasó en los 70, a reflexionar sobre precisamente las consecuencias de los actos que tenemos y al mismo tiempo los actos ideológicos. Aquellos que en los 70 no querían la guerra y que hoy, ¿qué les está pasando 30 años después? Un seleccionado de actores, no solamente encabezados por Robert Redford, quien además dirige la película, sino que además cuenta con Richard Jenkins, con Chris Cooper, con Susan Sarandon, con Gia Leboeuf, Anna Kendrick, realmente muchísimos actores y actrices que es Julie Christie, que sería difícil verlos en otra película, en causas y consecuencias, que además de invitar a la reflexión, es realmente muy, pero muy interesante. Alejo, ¿cuál o cuáles recomiendas especialmente para este jueves? ¿Y si se lleva cinco Alejandros? ¡Difícil! ¡Alejandros! ¡Alejandros! Difícil la pregunta. Te diría que no dejaría de ver causas y consecuencias, que me entretuvo Corazón de León también en el marco de las Argentinas, y si buscas una comedia pasatista, de esa donde dejas el cerebro en tu casa y te reís 90 minutos, Aprendice Fuera de Línea es una muy buena opción. Bien, Alejo, gracias.